Cada dólar que recibe el gobierno de Puerto Rico en términos contributivos, pago de IBU, planillas de los que pagamos el 33%, 77 centavos provienen de pagos de individuos. 23 centavos de pagos de impuestos corporativos. Y de esos 23 centavos, la inmensa mayoría, por no decir casi la totalidad, la pagan las corporaciones criollas, las locales, las medianas, las pequeñas. Apenas en promedio un 2% lo pagan las corporaciones foráneas exentas. Yo recuerdo hace muchos años, yo empezando en esto, tú me entrevistaste en el Departamento de Hacienda un 15 de abril, y tú me decías, oye, pero cuando el PIB habla de la reforma contributiva para que paguen los grandes intereses, eso incluye al pana mío que tiene una corporación que está echando para adelante y que quiere aportar a la economía y que ayuda a la economía y que emplea a la gente. Y yo me acuerdo que te contesté, no, 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 no. Se trata de esas foráneas que el año pasado repatriaron, es decir, se llevaron en ganancias de Puerto Rico, 32 mil millones de dólares. Lo que el PIB ha propuesto históricamente es una imposición contributiva, no confiscatoria, no penalizante, competitiva, y que permita de alguna manera que todo el mundo, como tú señalas, creo yo en justicia, aporte en balance a lo que es la crisis fiscal que enfrenta el gobierno, porque después de todo son empresas que se benefician económicamente de compras, usos y servicios en Puerto Rico. Adolfo, ¿cómo usted cualifica la oposición a esto hoy del Partido Popular? Vergonzosa, vergonzosa porque yo coincido con Adolfo. Aquí detrás de esta movida pueden haber propósitos perversos, electorales, politiqueros, pero no deja de ser una movida que había que hacer. Es decir, aun cuando pueda tener un propósito maligno, si se quiere llamar así, o electoreo, o ulterior, la verdad es que ya era hora que aquí, por lo menos un sector de las corporaciones foráneas, se ajustaran el cinturón y tuvieran que pagar aunque sea algo, no lo suficiente a mi juicio, creo que es insuficiente y es temporero, debería ser mayor la imposición contributiva y permanente y más amplio. Yo quiero ver eso porque ¿cómo es que temporero? ¿En seis años se van a acabar los beneficios? No, no, es peor. Eso es lo que dice la ley. En seis años, según la ley, se acaba la imposición de esa contribución de 4%, pero paulatinamente se va reduciéndose, el primer año es 4%, el segundo año es 3% y la pregunta que queda sobre la mesa es ¿cómo van a financiar los alivios contributivos que se anunciaron hoy? Bueno, pero extremadamente interesantes y como cuestión de hecho, yo voy a comprar palcos para ver esos debates preelectorales entre Luis Fortuño, Alejandro García Padilla y Juan Dalmau. Yo creo que tú vas a comprar palcos. Yo tengo que decir algo que Adolfo tiene razón en una cosa, no hay duda que el propósito puede ser electoral y que están apostando que la economía va a mejorar y por eso no van a tener que aumentar nuevamente la contribución a este tipo de empresas, en eso yo no tengo dudas, es una apuesta electoral. No hay una apuesta. Pero mientras tanto, los que apuestan y no sabemos si es ruleta o es topo o es blackjack, somos nosotros y tenemos que retraernos un poco de esa influencia y buscar lo mejor para Puerto Rico a base de las capacidades de los candidatos, no de lo que ofrecieron y no cumplieron y que vienen a la carrera a tratar de cumplir a última hora. De eso no se trata. La juventud mencionaste a Alejandro García Padilla, ¿dónde estás? Bueno, pues ya está. ¿Está pensando? Ya está. ¿Ya confirmó? Ya confirmó. Ya acaba de confirmar. Está pensando. Agustín, guarda esta grabación porque el primer jab ya lo zumbó aquí esta noche. Yo tengo que decir lo siguiente. Gracias a los... Porque en el cuadro imaginario de las candidaturas a la gobernación de Puerto Rico es muy agradable pensar que va a estar el amigo Juan de Almao. Sí. No, porque eso no está confirmado. Pero gracias. Bueno, obviamente. Yo creo que hasta castellano lo está repensando. Definitivamente que el pueblo de Puerto Rico cuente con personas y con talentos como Juan de Almao es positivo definitivamente para el debate del pueblo de Puerto Rico y para el mejoramiento del pueblo de Puerto Rico. Bueno, primicia aquí en Rubén esta noche. Gracias a los tres por haber estado con nosotros. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar con una economista. Volvemos.